Son 18 víctimas y 4 en el Valle de Punilla. El 17 de enero, Leonela del Valle Cabrera, tenía 16 años. Presente. La asesinaron en Sebastián del Cano. El 22 de enero, asesinada Lorna Mateluna Sala, de 43 años, en San Marcos Sierra. Presente. También el 22 de enero, Ramona Nieva, tenía 46 años, en Santa María de Punilla. Presente. El 13 de enero, Micaela Gutiérrez, tenía 25 años, en Córdoba Capital. Presente. El 29 de enero, Yamila Candela Garay, 21 años, en Huerta Grande. Presente. El 31 de enero, Marta Elizabeth Malmaceda, 44 años, Córdoba Capital. Presente. El 27 de enero, Liz Funes, tenía 43 años, asesinada en la calera. Presente. El 28 de enero, Joan Altamirano, tenía 19 años, en Altagracia. Presente. El 5 de enero, Karina Adrigani, 44 años, asesinada en Hichocruz. Presente. El 6 de enero, Celeste Monte, 30 años, asesinada en Córdoba Capital. Presente. El 22 de junio, Estela Trey, tenía 26 años, asesinada en Canals. Presente. El 7 de junio, Patricia Márquez, tenía 50 años, asesinada en Tanti. Presente. El 10 de julio, Crisa Ayelén Arguello, tenía 17 años, asesinada en La Para. Presente. El 19 de julio, Fabiana Maribel Cuello, tenía 22 años, asesinada en Santa María de Punilla. Presente. El 25 de julio, Nadia Soledad Gatica, tenía 31 años, asesinada en La Shilda. Presente. Presente. 12 de septiembre, Camila Carletti, tenía 22 años, asesinada en Adelia María. Presente. 12 de octubre, Natalia Padilla, tenía 42 años, asesinada en Córdoba Capital. Presente. 15 de octubre, Samantha Schoer, tenía 22 años, General Cabrera. Presente. Y no dejar de nombrar que tenemos este año dos intentos de femicidio en nuestra localidad y muchísimas situaciones que constantemente nos convocan a las mujeres, que nos estamos sensibilizadas por las muertes de mujeres, porque todos los días nos enteramos de femicidios, de que las mujeres pierden la vida, de que son atacadas, violentadas. Tenemos que hacer algo. Nosotros consideramos que el Estado también es responsable y por eso nos hacemos presentes hoy acá. No queremos dejar de decir que están pasando muchas cosas en nuestro pueblo y nos gustaría que se abra la palabra para poder hablar de esto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que hace dos semanas se derogaron cuatro ordenanzas que eran fundamentales, ordenanzas que tienen que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes y tienen que ver con las mujeres. De las cuatro ordenanzas, dos son ley nacional y son obligatorias tenerlas y que hay que aplicarlas. Entonces estamos pidiendo que se derogue esta nueva ordenanza y se vuelva a aplicar las ordenanzas que ya estaban vigentes. ¿Querés decirle a todos? Las cuatro ordenanzas derogadas son El Consejo Municipal de la Mujer, Ordenanza 1433 del año 2001, Ordenanza del Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ordenanza 2602 del año 2014, Ordenanza del Servicio Local de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ordenanza 2665 del año 2015, y la Ordenanza de Prioridad Pública en Materia Social por Violencia de Género 2648 del año 2015. Estas cuatro ordenanzas forman un marco de derecho y protección justamente para las mujeres, para las niñas, para los niños, para los adolescentes de nuestra localidad, si bien no han llegado a ponerse en funcionamiento, a excepción del Consejo de la Mujer que funcionó durante 10 años hasta el año 2011, no han podido ponerse en funcionamiento en nuestra localidad. El reclamo desde la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género es que se cumplimenten. Vamos a escuchar a la señora, señora Púrez Camacho Rodríguez. Sí, que Sabrina es mi hija, y hace un año y medio que tramitó en Cosquín, en tribunales de Cosquín, y este señor no cumple cada vez que la encuentra en la calle, hasta ha llegado a tener miedo de salir, principalmente con la nena, por las escenas que le hacen en la calle. Cuando va a la comisaría le dicen que tiene que ir a tribunales. Acá la comisaría, la policía, no se hace cargo de este tema de este señor, que inclusive es venezolano, si no es argentino, y sigue viviendo en Capilla del Monte. Cuando hay otros tipos de violencia, como la psicológica, como la verbal, como la económica, estuve cinco días dando vuelta entre la falda y Capilla del Monte para poder hacer una denuncia. Tampoco conocían en la comisaría una planilla que se llama delitos de informática, que son para denunciar hackeos en Facebook y amenazas que se hacen de otras vías, por ejemplo las vías virtuales. Tuve que averiguar yo toda la situación, tuve que averiguar yo de la planilla, que llamaran de la policía y de la unidad judicial de la falda para que me tomaran la planilla. A todo esto, el radio de exclusión se dictó en menos de 24 horas. Es decir, el tema era preocupante, pero yo estuve cinco o seis días para hacer una denuncia. No cabe duda que hay algo que debe cambiar, algo que debe permanecer, pero entre todos debemos decidir como política y responsabilidad de Estado hacia dónde orientamos este cambio. Esto no puede acontecer. En esta plaza acontecen muchas cosas de mamás con restricciones, de papás con restricciones, de niños que se encuentran en este rincón para que el papá le pase las monedas que puede juntar para poder sustentarlo, porque no tenemos el servicio garantizado. Yo he escuchado que tengo un profundo pesar, porque creo que nos hemos deviado absolutamente el eje de esta convocatoria. Con las medias verdades no se construye. Se construye con la verdad. Perdón. 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 No, no, no. No acepto que me interrumpas. No acepto que me interrumpas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No acepto que me interrumpas. No acepto que digas tu nombre. Nadie te interrumpa. No acepto que me interrumpas. Yo estoy escuchando como todos. La plaza es de todos. La plaza es de todos. No de algunos. Hice la convocatoria. Hice la convocatoria. ¿Quién habla? ¿Quién es la que está hablando? En la ronda y en este encuentro se dio un hecho. No nos estamos desviando. confiando, estamos sacando de los problemas que tenemos, querrán decir que hace falta esta es la democracia que hacemos, anda siiii siiii por favor la secretaria de desarrollo social ah, si la conoce Gabriel Ramírez quiere tener esa palabra así que vamos a escucharla hay garantías de expresión por favor, hay garantías de expresión acá en enfrentamiento en este encuentro por lo menos en este espacio tratemos de superar entonces claro que esto no alcanza claro que marchar hoy no va a alcanzar claro que vamos a tener que tener días y noches de famosos encuentros porque todavía no sabemos aceptarnos unas a las otras venimos de tantos años ya estoy compañera ya estoy compañera todos vamos a hablar el día es nuestro, no, no tenemos acotado nadie nos está marcando a qué hora nos tenemos que ir entonces solicito de todos los presentes nuevamente vuelvo a agradecer a los varones vuelvo a agradecer a los ex concejales vuelvo a agradecer a concejales vuelvo a agradecer a las trabajadoras del municipio que estamos presentes a los centros vecinales a los nuevos grupos creados en Capilla del Monte eso es lo que quiero abrir y la palabra la tenemos todos antes de marchar quiero decirles que acá la palabra la tienen los ciudadanos y ciudadanas libres que viven en este pueblo acá venimos con un solo objetivo que es el de levantar nuestra voz el de repudiar enérgicamente cada una y todas las muertes de cada una de las mujeres que han muerto en nuestra sociedad en la nación en nuestra provincia y en nuestro pequeño territorio entonces me parece que todos debemos demostrar que queremos construir otra sociedad y no es desde la intolerancia y no es con medias verdades como se construye esa es mi opinión yo escuché a todo el mundo y voy a seguir escuchando yo sé que hace falta muchas cosas hay un largo camino por recorrer acá se ha hablado de golpe de estado ¿de qué golpe de estado estamos hablando? cuando fue sancionado en ordenanza por unanimidad el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes entonces digamos las cosas como son las ordenanzas que se derogaron están contempladas en la nueva ordenanza que se creó que pueda ser modificada a futuro sí señor nadie es perfecto todos cometemos errores lo que el pueblo necesita es que nos escuchemos lo que necesitamos es ser tolerantes ser tolerantes no 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 ironías no con mentiras y con ironías no así que yo lo que les solicito a todos desde el corazón es que nos aboquemos al objetivo de esta marcha hoy en este momento el objetivo de esta marcha es el repudio el repudio para que no haya más niños que se queden sin madres por ser mujeres no haya más padres que se queden sin hijas por ser mujeres no haya más maridos que pierdan sus compañeras y no haya más hermanos que pierdan unas hermanas solo por el hecho de ser mujeres trabajemos apelo a la buena voluntad de todos y que trabajemos en una construcción de una sociedad distinta donde nuestros hijos hijas y nietos puedan vivir en libertad muy bien gracias